Pa 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 Bueno, bueno, que no estoy loco, que es que me había dicho SerakiTrack que si no era capaz de empezar un vídeo haciendo eso Y me ha acordado, me ha acordado precisamente hoy, me ha acordado Y digo, bueno, pues es una tontería, pero oye, un poco de sentido del humor, ¿no? De vez en cuando también Así que nada, bueno, pues un enjambre con la Vector K10, por cierto, me podéis pedir cosas de este tipo Que, bueno, yo como estoy muy loco, no me importa hacerlo Así que bueno, pues nada Como ya digo, Vector con la, o sea, Vector con la enjambre, iba a decir, enjambre con la Vector K10 Y bueno, pues la llevo con la mira láser, creo que llevaba el cañón largo No recuerdo muy bien porque este gameplay tiene ya unas cuantas semanas Pero creo que sí, que la llevaba con cañón largo, con la mira láser Y no sé si llevo el cargador ampliado o no Corregidme si me equivoco, pero son 36 balas cuando he recargado, creo Y bueno, pues nada, combinación de rachas, ataque y relámpago, Vsat, orbital y el enjambre, por supuesto Y por qué llevo esta combinación ahora últimamente, ¿no? Como ya sabéis, y si no lo sabéis, os lo vuelvo a repetir en anteriores gameplays Creo que he comentado ya, que había un bug que cuando te tiraban un ataque relámpago, ¿no? En contra, pues en el mapa, en el radar de arriba a la izquierda, pues no aparecía Y bueno, pues esto pasaba el 95% al menos de las veces Creo que ha estado pasando Es un bug que es bastante puñetero Y del cual la gente, pues, ha estado sacando beneficio Porque con el ataque relámpago O con el misil Hector, por ejemplo, también, ¿no? Sería una buena opción Pues te podías hinchar Porque era como un ataque relámpago fantasma, ¿no? Y no se veía en el radar Y evidentemente, pues, no sabías por dónde te iba a venir Si te daba tiempo a esconderte, si no, si, si Y bueno, pues la verdad que, digo, bueno, pues en vez de Porque ya sabéis que yo he estado usando siempre Como combinación, la torreta, ¿no? Con el VSA y el enjambre, ¿no? Entonces digo, bueno, pues me voy a poner yo también En el ataque relámpago No voy a ser más tonto que esta gente, ¿no? Y me lo voy a poner yo también Voy a aprovechar este bug que hay Que, por cierto, ya hoy estoy comentando Es día miércoles, creo, 27 Y hoy ha salido un parche, ¿no? Supuestamente han corregido muchos errores De el multijugador Han metido la gamba, ¿no? Con el tema, por ejemplo, del arma este de los zombies, ¿no? Pero bueno, eso es mundo aparte Otro tema Y bueno, ahí ya me voy a sacar del enjambre Bueno, y le estaba diciendo a Seraki Digo, no salgas para afuera Porque están saliendo ahí los enemigos Y el enjambre así se puede hinchar A lo cual, Seraki no me hizo ni puto caso Y miradlo ahí, salió Y efectivamente, si miráis el fin Ahí la han matado Y le estaba yo diciendo, no salgas, no salgas Pero bueno, queda loco con su tema Y como ya iba comentando Pues supongo que Porque este vídeo lo subiré para el fin de semana No sé si le habrán arreglado ya el bug Espero que sí, ¿no? Pero bueno, tampoco a mí También con el ataque relámpago La verdad que es una buena combinación Y es una cosa que la tiras corriendo Directamente, te olvida Y ya está De todas formas, ahora No sé si habéis notado Que muchísima, muchísima gente Va con las granadas Pen Y es poner un Sentinela Y a los dos segundos Ya te la han destruido La torreta Y no te sirve de nada O sea, te está sacando De una racha que Que te dura nada Al menos pues con el ataque relámpago Es posible, ¿no? Que te puedas hinchar Si pillas el respawn O lo que sea Saliendo la peña Pues es posible Muy posible Que te puedas hinchar ahí Y bueno, pues como ya digo En este mapa, ¿no? En el mapa de Hydro, ¿no? Que es uno de los mapas Del primer DLC que salió La verdad que Creo que no me he sacado Ningún enjambre aquí En este mapa Y bueno, si me equivoco Corregirme Pero me parece a mí que no Creo que he traído Alguna que otra partidilla Pero no he sacado No he sacado nada ahí Así que nada, bueno Recordaros que tenéis el Twitter En la descripción Por si me queréis Seguir por Twitter Ya sabéis que los vídeos Los tenéis enlazados Por Twitter Y cualquier otra cosilla Pues por ahí Me podéis seguir Así que nada Espero que os haya gustado El gameplay Nos vemos en los siguientes vídeos Y que sigáis vagando por YouTube ¡Adiós! ¡Gracias!